Hoy vamos a trabajar con una forma diferente de hacer parrilla. Vamos a trabajar con la brasa directa. Y estamos quemando esta leña para hacer una especie de brasa abajo y después vamos a ir aumentando leña para que esto nos ayude a ir colocando las carnes. Hemos escogido tres cortes distintos, que son bife ancho, bife angosto y entraña. Para poder enseñarles un poco cómo se comportan las distintas carnes con este tipo de cocción. Entonces tenemos un bife ancho, tenemos un bife angosto y vamos a trabajar con uno de nuestros preferidos que es la entraña, que es un corte que para esta cocción específica funciona muy bien. Vamos a ponerla cerca al fuego para que empiecen a levantar temperatura, para que empiecen a derretir grasas. Entonces las voy a dejar por acá. Vamos a ver cómo van nuestras carnes. Se van temperando. Ya saben, normalmente las dejamos unos 20, 30 minutos ahí. Vamos a echarles un poco de sal. Las carnes, mientras más grasa tengan, o mientras más gruesas sean, podemos salarlas más. Se va a demorar más en absorber. Mientras más delgadas, menos, porque va a absorberla más rápido. En este caso, le pongamos la sal que le pongamos en la grasa, no la va a absorber. Vamos a ponerla a los lados. Y vamos a comenzar con los cortes que más nos vayan a demorar. En este caso, el bife ancho. Y vamos a ponerla acá, directo, al fuego. No queremos que tenga contacto con la ceniza. En el caso tengan mucha ceniza o estén trabajando con carbón, hay que hacer un poco de aire para retirar la ceniza de la superficie de arriba y poder colocar las carnes. Entonces, hacemos el bife ancho y vamos con el bife angosto, que es un corte que en tamaño es similar y también nos va a tomar un tiempo parecido. Cuando trabajamos cocción directa a las brasas, queremos ir moviendo la carne de posición porque la carne va a humedecer la leña y va a ir apasivando el fuego. Queremos siempre mantener un fuego vivo, con mucha temperatura y que vaya a sellar la carne y darle mucho crocante. Entonces, tenemos que ir moviéndola, buscando los puntos calientes y dejando que los puntos que se van enfriando recuperen temperatura. Vamos a retirar nuestras carnes, vamos a ponerlas acá, que descansen un rato, el bife ancho, el bife angosto. Y ahora lo que vamos a hacer es vamos a poner la entraña. Vamos a sacar la entraña. Vamos a ponerla por acá. Vamos a cortar un poquito, a ver qué tal está. Tiene un sabor ahumado súper intenso. Cuando la leña que está prendida se humedece, empieza a botar humo. Ese humo pasa a través de la carne y agarra un sabor ahumado súper intenso. Primero estas carnes. Vamos a ver. ¡Gracias! Tenemos nuestro plato de carnes.